Parece ser que también en Alemania vamos a tener que quedarnos en casa. Este fin de semana comienza la primavera y nosotros aquí encerrados. Por un lado pienso que ya podría haber pasado todo esto en invierno, cuando total no sales a la calle. Pero por otro lado, estos días he visto en algún vídeo como la naturaleza recuperaba rápidamente las cais de las ciudades. A lo mejor esto nos da la oportunidad de ver una primavera diferente. Por lo demás no es que note mucha diferencia, porque básicamente hago vida en casa. Sí que lo noto en el ambiente y en los ánimos de las personas con las que hablo. Justamente ahora es el momento para que cada uno de nosotros demos algo nuestro, algo positivo. Ya sé que parezco un instructor de yoga o un libro barato de autoayuda, pero es que estos días no paro de recibir nerviosismo y derrotismo y me veo casi en la obligación de dar la perspectiva contraria para equilibrar ni que sea. Justo ahora que estamos más desconectados es cuando más debemos buscar el resto. ¿Los creadores de cualquier tipo podemos aportar especialmente al resto de la sociedad? Todo el mundo puede, pero nosotros tenemos más recursos para hacer llevadera a la vida de todos. Más que nada porque es lo que hacemos cada día. Unos cómicos españoles decían esta semana que su profesión de golpe se había vuelto inútil. No puedo estar más en desacuerdo. Ahora es cuando más los necesitamos. Y a los músicos. Llega la primavera. Aquí en Alemania se nota un montón. Dan ganas de construir, de reformar, de hacer cosas. Así que he reformado el estudio. Aún no lo puedo enseñar porque no está acabado, pero... ¿De qué vamos a hablar en el canal? Pues por lo pronto la próxima semana vamos a hablar del ensayo El arte de la comunicación musical. Es un ensayo del año 2005 que es muy interesante. O sea que al tanto. Tengo una idea muy chula en la cabeza sobre el balance y los fraseos complementarios. Otro sobre la disposición de los músicos en la orquesta. Cuando acabe de traducir y leer este libro. Sobre instrumentación, sobre tempo... A lo mejor hago un directo memorizado en una obra que alguien me haya propuesto. Y sobre todo, sobre todo, vamos a hablar de la dirección de orquesta. No el genérico como hasta ahora. Por supuesto hay que seguir hablando de las leyendas urbanas de la dirección de orquesta. Pero hay un tema que me interesa especialmente. Vamos a comenzar a hablar del gesto en la dirección de orquesta. Del qué, del cómo y del por qué. De la batuta. Voy a proponer algunos ejercicios. Y vamos a analizar el gesto de algunos directores. También tengo una lista, como decía, en obras para orquesta o no, de las que me gustaría hablar. Pero dejando de lado todo esto, también estoy pensando estos días qué puedo hacer yo. ¿Qué podría aportar yo a esta situación? Tocaría un instrumento, pero no creo que sea interesante escucharme a mí solo. Hay músicos que lo hacen mucho mejor que yo. Tocaría con otros músicos, pero todas las plataformas o programas que conozco tienen delay. No sé, a lo mejor hago directos hablando de obras. Le estoy dando vueltas. Si alguien tiene una propuesta, la escucho encantado. Por lo pronto se acercan unos meses en los que, por mi parte, habrá un montón de música. De una manera u otra. Buenos días, a cuidarse y mucha música. ¡Gracias!